No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé No dejé por conquistar la ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo y ya no está Se fue Tal vez usted lo ha visto, dígale Que yo siempre lo adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a él yo puedo respirar Hoy pillo las estrellas y hay el sol Me calienta y estoy Muy sola aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Yo, 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 yo Me siento sus cariñas y su olor está en mi pie, cada noche le abrazaba junto a mí, lo cubría de besos y entre mil caricias le llevaba a la locura. Y ahora estoy aquí, buscándolo de nuevo, ya no estás después. Tal vez usted lo ha visto, dígale, que yo siempre le adoré y que nunca lo olvidé, que mi vida es un desierto y bueno yo desee, y dígale también, que solo junto a él yo puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, yo odio el sol, me calienta y estoy muy sola aquí, No sé a dónde fue, por favor, dígale usted, dígale. No hay brillo en las estrellas, yo odio el sol, me calienta y estoy muy sola aquí. No hay brillo en las estrellas, yo odio el sol, me calienta y estoy muy sola aquí. Gracias por ver el video.